Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Soy Alba Díaz y estoy aquí para que aprendas inglés de una manera mucho más fácil. En esta oportunidad te voy a ayudar a que hagas oraciones simples en inglés. Para ello es importante que conozcas las partes del habla o parts of the speech. Si no has visto este video, te invito a que lo hagas. Algo que es muy importante de entender es que para hacer oraciones necesitas seguir un orden en específico. Una oración está formada por sujeto, verbo y complemento. Un sujeto puede ser una persona, un animal, una cosa, una idea, una frase, es decir, un sustantivo. También un sujeto puede ser un pronombre. Recuerden que los pronombres, los pronombres personales, sustituyen a un sustantivo. Lo que sigue después del sujeto es el verbo. El verbo es la acción. Es la acción que el sujeto hace. ¿Qué está haciendo? Aquí vamos a describir lo que el sujeto está haciendo, lo que el sujeto hizo, lo que el sujeto hará. Es decir, que el verbo necesita estar conjugado. Ya sea en presente, pasado, futuro, presente continuo, etc. Y lo que va después del verbo se le llama complemento. El complemento es todo lo que va a ir después del verbo. ¿Ok? Todo lo que va a ir después del verbo puede ser una persona, puede ser un animal, una cosa, una frase. ¿Ok? Puede ser un adverbio, puede ser un adjetivo. ¿Ok? Todo lo que va después del verbo es un complemento. Por ejemplo, si yo digo I work every day, I es sujeto, work es verbo, everyday es complemento, everyday es un adverbio de tiempo. Pero si yo digo I am beautiful, I am beautiful, I es el sujeto, am es el verbo y beautiful es el complemento, beautiful es un adjetivo. Te voy a dar una, esta frase, esta frase está desordenada y me gustaría que la ordenes. Ponle pausa a este video y escríbela en los comentarios. La respuesta correcta es I ate a hamburger. I ate a hamburger. ¿Qué pasa cuando la oración tiene más palabras? Es fácil reconocer el sujeto, es fácil reconocer el verbo, pero el complemento puede tener una o dos o tres palabras. ¿Qué orden debemos de seguir? Por ejemplo, I made a cake for my sister's birthday. Primero ponemos el sujeto. El sujeto es quien hace la acción. En este caso soy yo, I. Luego sigue el verbo. ¿Cuál es la acción? ¿Qué hice yo? ¿Qué hago yo? En este caso es el verbo made. I made. ¿Qué va a seguir después? Después sigue el objeto directo. ¿Qué hice? ¿Qué hice? A cake. Después va a seguir el objeto indirecto. El objeto indirecto responde la pregunta ¿para qué? ¿Para quién? ¿Para quién hiciste el cake for my sister's birthday? I made a cake for my sister's birthday. Como te dije anteriormente, es importante que el verbo esté conjugado de manera correcta. El verbo en inglés es muy fácil de conjugar. No tiene tantas complicaciones como en el español. Por ejemplo, el verbo make. Para conjugar necesitamos saber los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, you, they. Para conjugar, siempre vamos a tener presente a los pronombres personales. Recuerda que este pronombre personal sustituye a una persona, animal o cosas. Vamos a conjugar el verbo make. En el presente sería I make, you make, he makes, she makes, it makes, we make, you make, they make. Si te fijas, la única variación que tiene en el presente es la S en el verbo. Se le agrega S siempre a she, he, or it. Se le puede agregar S o ES. Vamos con el verbo go. I go, you go, he goes, she goes, it goes, we go, they go. ¿Qué pasa aquí? Se le agregó ES. Hay verbos que se le va a agregar solo la S, pero hay verbos que se va a agregar ES. Vamos con un ejemplo. Mary makes dinner every day. Aquí le ponemos S al verbo porque estamos hablando de Mary. Mary, Mary, si lo sustituimos por un pronombre personal, sería she. Es por ello que ese verbo tiene que estar conjugado con una S. She makes dinner every day. My sister and I go to the gym every day. En este caso, estamos hablando de my sister and I. El sujeto es my sister and I. Si sustituimos my sister and I por un sujeto, ese sujeto va a ser we. Si nos vamos a la tabla de conjugación, el verbo go no tiene ningún cambio cuando usamos el pronombre we. Por eso, en este caso, no se le agrega S. Pero si yo digo, my brother goes to work every day. En este caso, my brother puede ser sustituido por un pronombre, por el pronombre he. En este caso, el verbo go si lleva ES. El pasado de make es made. I made, you made, he made, she made, it made, we made, you made, they made. Como puedes dar cuenta, el verbo make solo tiene una conjugación. Y así es la mayoría de todos los verbos en inglés. Tienen una sola conjugación en su pasado. I made a cake yesterday. I made a cake yesterday. El verbo go en pasado se conjugaría de esta manera. I went, you went, he went, she went, it went. I, we went, you went, they went. Si te fijas, en el pasado, el verbo go se conjuga de la misma manera. No hay ningún cambio. Es went. Si yo digo, my brother went to work yesterday. My brother went to work yesterday. El went no cambia, no importa quién sea el sujeto. Si te fijas, estas oraciones cumplen la misma regla. Estas oraciones están ordenadas de la misma manera que en presente. Sujeto, verbo, complemento. En inglés es muy importante siempre mencionar quién hace la acción. En español estamos acostumbrados a omitir el sujeto porque gracias a la conjugación del verbo podemos ver de quién estamos hablando. Si yo digo, voy a trabajar. Si yo digo, trabajo. ¿A quién me estoy refiriendo? A mí. Yo trabajo. En español podemos omitir ese yo y dejar el trabajo. En inglés, no. Si nosotros decimos work solamente, nadie va a entender qué estamos diciendo. O quién fue a trabajar o quién trabaja. Si yo digo una oración, work every day, no vamos a entender quién lo hace. Necesitamos decir quién hace la acción. Por eso el sujeto es tan importante en inglés. I work every day. She works every day. Mary works every day. My friend and I work every day. Vamos a practicar. Te voy a dejar varios sujetos, varios verbos, varios complementos. Quiero que tú le pongas pausa a este video y hagas tus oraciones en los comentarios. Recuerda, amigo, que estas son oraciones afirmativas. Las oraciones afirmativas siempre van a ir acompañadas del sujeto, verbo, complemento. ¿Qué pasa con las oraciones negativas? Si queremos hacer una oración negativa, necesitamos un auxiliar. Un verbo auxiliar. Los verbos auxiliares nos van a indicar en qué tiempo está la oración. Entre ellos tenemos do, does, will. El verbo to be es un verbo auxiliar, pero lo necesitamos en su forma negativa. La negación de do es don't. La negación de does es doesn't. La negación de will es want. Y la negación del verbo to be es isn't, aren't, I'm not. Si es en el pasado sería wasn't, weren't. Estos son los auxiliares más comunes. En el presente vamos a utilizar don't y doesn't. El don't se va a utilizar solamente si el sujeto se refiere a I, you, we, they. El doesn't lo vamos a utilizar si el sujeto se refiere a she, he, or it. Vamos con un ejemplo. Si yo quiero decir no me gusta el pescado, I don't like fish. ¿Cuál es el orden de esta oración? Primero va el sujeto, luego el auxiliar en negativo, luego el verbo y luego el complemento. Vamos a hacer un ejemplo para usar doesn't. En este caso necesitamos un sujeto que se refiera a he, she, or it. The dog doesn't run fast. ¿Vieron el orden? El orden es sujeto, auxiliar en negativo, verbo y complemento. Te voy a dar una oración y quiero que tú me escribas la oración negativa en los comentarios. Bueno amigos, espero que este video les sea útil para comenzar a hacer oraciones sencillas, tanto afirmativas como negativas. Si tienes alguna duda, escríbelo en los comentarios. Y si quieres ver clases conmigo, te dejo el link aquí abajo. No olvides suscribirte, darle like y compartir.